Saludos y bienvenido de nuevo a otro tutorial de Adobe Premiere Pro. En esta ocasión vamos a ver cómo hacer un fundido de color a blanco y negro y de blanco y negro a color en un clip de vídeo. Para empezar, en mi pestaña de proyecto tengo varios vídeos importados. Voy a seleccionar por ejemplo este, lo selecciono y lo arrastro a la línea de tiempo. Con ello creo una secuencia de vídeo. Para que no nos moleste el audio de este clip, voy a mutearlo pulsando la tecla M para silenciar la pista de audio. El efecto de fundido de color a blanco y negro lo vamos a hacer con la ayuda de una capa de ajuste. Para crear una capa de ajuste, volvemos a nuestra pestaña de proyecto y en los iconos de aquí abajo vamos a seleccionar el de nuevo elemento. En este buscamos capa de ajuste. Lo crearemos con los ajustes de nuestro vídeo, nuestra secuencia y le damos a aceptar. Se nos crea la capa de ajuste, la seleccionamos y la arrastramos a nuestra línea de tiempo, justo encima de nuestro clip de vídeo. Le ajustamos el tiempo. Ahora nos dirigimos a la pestaña de efectos. En ella, en el buscador, vamos a buscar color de Lumetri. Este efecto lo encontraremos en la carpeta efectos de vídeo, en la subcarpeta corrección de color. Seleccionamos el efecto color de Lumetri y lo arrastramos a nuestra capa de ajuste. Con esta acción, nuestra capa de ajuste tendrá integrado el efecto color de Lumetri. Seguidamente, con la capa de ajuste seleccionada, nos dirigimos a la pestaña controles de efectos. En ella tendremos que buscar la parte de color de Lumetri. Dentro del efecto color de Lumetri tenemos diferentes submenús. Tendremos que desplegar el que se llama creativo. Una vez hemos desplegado este menú, tendremos que buscar la herramienta saturación, que la tendremos determinada con un valor de serie de 100. A continuación, lo que vamos a crear es una animación con esta herramienta con ayuda de los keyframes. En primer lugar, para crear la animación y crear nuestro primer keyframe, vamos a clicar encima del reloj que tenemos al lado de la palabra saturación, que se llamará conmutar animación. Al clicar, se nos crea nuestro primer keyframe. Lo podemos ver en esta ventana de aquí. Lo podemos desplazar. Este keyframe tiene un valor de 100. Lo vamos a poner, por ejemplo, en el principio del vídeo. Y ahora lo que vamos a hacer es, en la línea de tiempo, vamos a buscar en qué segundo queremos que se funda en blanco y negro nuestro vídeo. Por ejemplo, en el momento de este derrape. Mantenemos nuestro indicador en este segundo y ahora vamos a editar el valor de saturación. Lo vamos a editar a cero. Al editarlo a cero, creamos otro keyframe, como puedes ver aquí en esta ventana. Y nuestra imagen se ha convertido en blanco y negro. Si regresamos y reproducimos el vídeo nuevamente, podremos ver el fundido de color a blanco y negro. Si estos keyframes los alejamos, lo que conseguiremos es que el fundido sea más lento. Tarde más en crearse el fundido de color a blanco y negro. Si los acercamos, crearemos que el fundido sea más rápido. Y si queremos crear un fundido de color a blanco y negro y nuevamente que se vuelva a fundir a color, lo que haremos es, buscaremos un punto en el que queremos que se convierta a blanco y negro. Por ejemplo, en este momento. Arrastraremos el keyframe hasta ese punto. Volveremos a buscar otro tiempo, por ejemplo, cuando el coche ya se está alejando. Y en esta parte de aquí, volveremos a cambiar el valor de saturación a 100. De esta manera, crearemos un tercer keyframe. Y si reproducimos el vídeo, podremos ver cómo creamos un fundido de color a blanco y negro y después de blanco y negro a color. Y lo mismo, si estos keyframes los alejamos, haremos que el efecto sea más lento. Si los acercamos, haremos que el efecto de fundido sea más rápido. Y aquí finaliza el tutorial. Espero que te haya servido ayuda. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.